Música Largaron el premio, Rodolfo Domínguez sale rápidamente hacia la delantera por el centro de la pista el número 4, tira ventaja sobre 3, abierta el 6 no competieron, se enfrentan ya los últimos siguen, hay tropas, dijo el número 4, delantera mantiene pequeños, ventaja sobre 3, que entra fuerte último de 50, va a ir por el disco el 4, con por fin la ventaja sobre 3 y cruzando el disco Largaron el premio, Rodolfo Domínguez sale rápidamente hacia la delantera por el centro de la pista el número 4, tira ventaja sobre 3, abierta el 6 no competieron, se enfrentan ya los últimos siguen, hay tropas, el número 4, delantera mantiene pequeños, ventaja sobre 3, que entra fuerte último de 50, va a ir por el disco el 4, con por fin la ventaja sobre 3 y se enfrentan y se enfrentan ya los últimos